La cooperativa de caficultores de Santander, por intermedio del gerente general, el ingeniero agrónomo Cristian Soto, socializó ante Telesangil la inauguración de la primera casa cafetera en el Valle de San José, cuya estructura se terminó de construir en los días finales del mes de diciembre del 2020. El ejecutivo hizo la valoración de esta iniciativa. A nosotros eso nos pone muy contentos entendiendo que es un modelo innovador alrededor del servicio que vamos a prestar y alrededor de los productos que vamos a comercializar a través de la cooperativa de agricultores en ese municipio. ¿Por qué se ha escogido, por qué se dio allí precisamente en el Valle? Bueno, es de reconocer que desde administraciones pasadas se venía analizando el proyecto de construcción de la bodega para comprar café en el Valle de San José. Sin embargo, en la medida en que nosotros asumimos, sin embargo, estuvimos analizando las posibilidades y las opciones que eventualmente podríamos llegar a montar dentro del municipio, pues vimos que una bodega dentro del barco, en el largo plazo, pues no es tan sostenible en términos económicos. Nosotros necesitábamos establecer otra actividad económica mucho más perdurable, mucho más permanente dentro de lo que puede ser la actividad agropecuaria en el municipio del Valle de San José y así es como nació el proyecto de Casa Cafetera en este municipio. A la vez, el gerente manifiesta que la productividad del cultivo del café en esta jurisdicción es de gran significado, incluso para el departamento de Santander, lo que lo reubica aún más entre los primeros en el departamento. El Valle de San José es uno de los municipios más importantes en producción de café para el departamento. Siempre está, digamos que, entre el segundo y tercer lugar y eso es importante y es de reconocer y por eso nos escapimamos un centavo en la inversión que nosotros estamos haciendo porque estamos pensando en el mediano y en el largo plazo, en la capacidad que tiene todo este municipio de aumentar su productividad, de aumentar su producción, ambos aspectos son muy importantes y allí le estamos apuntando a que ese municipio del Valle de San José no solamente va a crecer, sino que se nos va a convertir probablemente en nuestro tercer punto de compra más importante para todo el departamento entre las 17 agencias de compra que nosotros tenemos. El gerente Soto Zapata, a la vez que resalta la alta productividad cafetera, anuncia que la cosecha que empezó el año pasado va a prolongarse unos meses más. Nosotros hasta el momento hemos calculado que estamos alrededor de un 60-70% de la cosecha. La cosecha ha estado muy bien, arrancó un poquitico demorada por el tema de las lluvias que tuvimos en el primer semestre, pero cuando entró su producción y como entró su cosecha en pleno, pues hemos tenido compras muy, muy, muy interesantes con una actividad muy buena. Lo que nosotros estimamos es que el Valle de San José hasta el momento ya ha entregado alrededor de unos 2 millones de kilos, de los cuales nosotros hemos captado alrededor de unos 600-700 mil kilos. El resto, pues obviamente están nuestros compañeros y amigos de otras compras, que pues obviamente también tienen una actividad comercial importante. Pero eso en términos generales es lo que nosotros podríamos estimar a este momento. ¿Falta por recoger café? Sí, bastante. El directivo incisió en que aún se esperan más lluvias para la maduración de una amplia área y que por eso se espera que la cosecha se prolongue quizás hasta el mes de marzo. Falta la raspa y la cola, dijo el ingeniero agrónomo.